En el teléfono, el vato creo que es jardinero y quiere que la patrona Así que, póngale el bueno a la madre Bien, señores, vamos con el facebookazo Tenemos aquí a el compa Felipe A ver, compa Felipe, ¿qué consejo? ¿Qué le pasa a Felipe? ¡No sé! Yo sí sé ¿Ah, sí sabes? Sí ¿Qué pasa con Felipe? Ya estuve mensajeando con él A ver, Felipe, bienvenido, ¿qué es lo que pasa, carnal? ¿Qué es? A ver ¿Trabajas? Yo trabajo aquí en el... ¿Mientes que te tiran los perros? Sí ¿O te está tirando los perros? Porque una cosa es sentir y otra que de veras te esté aventando el calzón enfrente Bueno, no, pues no me lo ha dicho así, al calzón quitado Pero pues uno no es tonto, pues uno sabe ¿En qué te vas a decir eso? ¿Que se te insinúa? ¿Anda sexy o qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿A trabajar? Yo tomo mis vitaminas y todo. Porque yo no creo que esta señora te esté aventando los pelos. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo creo en la fidelidad, yo creo en que los gatos estos son los que andan de pajuelos, son pesidos, ahí viendo a ver qué onda. Deja de tragar y luego abraza. Pero pues oiga, también ustedes las mujeres se ponen acá bien provocativas, uno anda trabajando y... ¿Cuántas historias no hay de mujeres así, de patronas, de dueñas de casa? ¡Cállate! Que le han puesto el corno al marido con el jardinero. ¡Cállate! ¿A qué se dedica tu roommate y alterada? Anda con el güiro. ¡Ah, andale! Y seguido me dice que la patrona lo invitó a comer. ¡Ah, por qué será! Pero pues es cosa de trabajo, me imagino. Así empezó mi compita, el michoacano, así le decíamos el aguacatero. Mira, tenía sus casitas que cortaba. La vecina salía en pura batita en la mañana, mientras el vato se iba a trabajar, el marido de ella. Y el vato terminó metiéndose con la clienta. ¡Tómale! Oye, Felipe, ¿y tú por qué le estás pensando, carnal? Yo estoy casado, ¿no? Y aparte de eso, pues el señor es bien buena onda, pues el señor me echa la paz. ¡Ajá! Dale, 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 loco. Bueno, pero ahí estás tocando un punto ya importante, o sea, si el esposo de la morra se porta chido. El marido no la atiende bien, pues que la atiende el jardinero. ¡No, no, no, no! Usted tiene que respetar la casa donde está trabajando porque él le está andando para comer. O sea, hasta postre le van a dar. La carne es blanda, dicen. ¿La estás pensando, Felipe, en meterte con la señora esta que te contrata? La verdad, sí, pues la señora está... ¿Está buena? Está buena, sí, cómo no. Y pues aparte que tiene billetes, siempre me da dinero de más y todo. ¡Ah! ¡Ay, qué le estás esperando! Oye, Felipe, a ver, descríbenos a la señora para saber más o menos, más o menos cómo qué edad tiene. Pues entre 38 y 40, la 10. ¡No, papá! Ah, ¿y cómo está? A ver. Se acaba de operar la señora, ya sabrás. Puso boobies y todo. Oye, ¿no eres el roommate? Porque eso llegó diciéndome el otro día que la patrona se acaba de hacer la lipo. ¡No! ¿Y quién se la pagó? ¡Ya andai! ¡No, pues el roommate no, hijo! ¡La esperanza! ¡El jardinero! ¡10.50 a la hora! Y luego, pues ahorita, pues, les estoy llamando porque quiero un consejo a... a ver qué es lo que hago. Ahorita la señora me está, marque y marque, que vaya y le cobre lo que me debe, pues. Pero, pues, todavía me llama para ir por mi dinero y todo, cuando todavía ni siquiera voy y le corto la yarda. ¡Uy! Pues sí, compadre, pero mira, yo creo que se está portando buena onda la señora. Cuidado con las casadas. Aguas. ¡No! ¡Eso sí! ¡Cuidado! ¿Saben qué? No voy a hacer que le tumbes al marido. Todos esos jardineros. Ya acabaste de tragar. ¿Qué andan echando ya? Ya acabaste de tragar. Ya, don Telaraño. Hablando con la boca llena. ¿Y a usted qué tiene? ¿Cuáles jardineros tú? ¿Eh? Los jardineros tengan cuidado de andarse metiendo con las patronas. ¿Por qué? Porque los pueden acusar de andar de acosadores, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Nos pueden acusar de andar de acosadores. ¡Claro! Tienen la culpa las viejas, salen en batita que no viste, en vestidito, en chorcito cachetero, cuando están ahí haciendo la yarda a los huellos. ¡Pues sí, pero es una trampa feo! ¡Es una trampa! ¡Ay, pero qué rica tan trampa! A ver, mira, tenemos aquí a Carlos. Quiero caer en esas. Ese es mi Carlos, ¿qué pato? Sí, buenos días. Buenos días, Carlitos. Bienvenido al programa. ¿Tú qué onda, carnal? Este, ¿qué consejo le tienes a Felipe? ¿Que le entre o que no le entre? Pues yo digo que sí le entre, porque si no... ¡Oye, el otro! ¿Cómo te quedó? ¿A ti te pasó y no le entraste o qué? Pues sí, una, la... Era la hija de la patrona y su esposo de ella era mayordomo. Sí. Y pues ella me decía que, pues que si no estuviera casada, estuviera conmigo, pero pues como diciéndomelo para que... Pero era adulta la morrilla, ¿no? ¿Tú eres casado o no? Ah, pues apenas tenía como unos 24 años y yo tenía 17, estaba morro. Tú dices... ¡Ay, te vienes aventado, güey! ¡Ay, no! ¡Está bueno! ¡Qué menso, loco! ¡Ay, es que es gay! ¡Ah, pues! ¡Carlos es gay! ¡No! Oigan, pero eso no es cierto de que las patronas le están tirando el perro a los jardineros. Eso sí es cierto. ¡No, no es cierto! Mi rumba y me dice que no es cierto y yo quiero vivir en mi nube de algodón. Ah, sí, sí, pues sí. ¡Ay, síguele! Si yo te lo digo es porque a mí me pasó. ¡Oh! Yo lo vi, yo lo vi con mis ojos. Oye, oye, compa, ¿y de repente no andabas ahí sin camisa cortando el zacate? No, pero ella cuando iba ahí a su oficina a levantar mi cheque se ponía puro chorecito y no... ¡Cachetero! No usaba calzoncito y pues... ¿Eh? ¡Ay, amás! Estoy atando cabos, ¿eh? Estoy atando cabos. ¿Eh? ¿De qué, por qué? El rumen nunca quiere que vaya a llevarle lonche ahí donde anda trabajando con el güiro. No, pues ¿pa' qué? ¿Han de andar las gabachas en conclinas? Jamás quiere que vaya por él. Está muy ocupado. ¿Sabes cómo andan las gabachas cuando van a los jardinos? Así como andaba la que estaba la vecina de aquel este del pelón. Ah. Aquella gabacha que le tomó algún video. Ah, sí, sí, salía a caminar y estaba mi vecina cortando el zacate pero traía chorro cachetero. Pero cacheterísimo. Es más, parecía chortanga. Sí, ¿verdad? Estaba enseñando. Pero es que así son las americanas más liberales. Estoy atando cabos así bien feo, ¿eh? ¿Eh? Me llegó el otro día que iba a ir a un party con la patrona. ¿Eh? Que porque era cuestión de trabajo. Ah, una comida, una comida. Pero yo le creo. ¿Y el jardín? ¿Qué tiene que andar haciendo con la patrona en el trabajo, en una fiesta? Oh, pueden estar discutiendo cómo van a poner las plantitas. ¿Dónde voy a poner la rosa? Claro. Sí, sí, sí. ¿Dónde voy a plantar el criatolcito? ¿Me está haciendo menso? Muy importante. No, no, no. No, ya estás, ya estás. Sí. No, yo confío. Así necesites. Yo confío en que el roommate sabe la mujer que tiene. La renta está muy cara. Tú cállate los hijos. Sí, sabes. A ver, tenemos a José. ¿Qué consejo le tienes a Felipe que es jardinero, compa? Y la patrona le anda echando los perros, güey. Sí, el consejo que tengo es que ni una vez le entre que no le saco, que no sea sacatón. ¿Esto? Que no sea sacatón. ¿Tú a qué te dedicas, José? Yo soy carpintero. Carpintero. A ver, ¿y te ha pasado algo similar o no? No, tampoco. No, tampoco. ¿Eh? Algo general me pasó. Ajá. Pero el que me quiso echar los perros era el patrón. ¡Ay! ¡Ay, los monstruos! ¿Y le entraste o no le entraste? ¿De dónde crees que compró la casa que tiene? Vaquero gay, vaquero gay, vaquero gay, vaquero gay. No me gusta el arroz con popote. ¡Eh! Pero trae troca nueva. Sí. Sí. No más. Le compraron hasta uno el nuevo al bato. Feo. ¿Qué? ¿Quieres una Nissan Frontier del dos mil dieciocho? ¡Claro! Bueno, pues mira, vamos a platicar aquí a la oficina. ¿Con el patrón? No. Tú y yo nada más. ¡Ah! ¿Y otra vez? Tú me la vas a poner. ¿Cómo que otra vez? Espérate, ¿cómo que? Los tres Nissan Frontier que le compran. Si lo hice por una bicicleta que no lo haga por una troca. Vente, papi. Esta va a traer redilas. ¡Ya! ¡Ah! ¡Y tres vacas arriba! Regresamos con Felipe y más consejos. ¡Ah! ¡Ah! A ver. ¿Quién quiere la rola del vaquero gay? Para el feo. Esa sí le gusta la de vaquero gay. Sí, don Talaraño. Sí, sí, esa sí. Vaquero gay, vaquero gay, vaquero gay. ¿Para dónde vas? ¡Dios mío! Oh, luego, luego. ¿Sí son, don Talaraño? Sí son. Sí son, el maízano. Los dos, desde aquí lo estoy viendo. También aquel que está atrás allá, mira, ese, el Chucky. También le gusta. ¡Ey tú, gorda! ¿Qué? Estás tragando, ¿verdad? No tengo hambre, don Talaraño. Déjela, por favor, señor. Déjela. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejen paz, don Talaraño? Me está compartiendo, don Talaraño, me está compartiendo su, su sándwich. Simón, es de atún con miel maple. ¡Ah! Sabe bien bueno, ¿no lo han probado? No. Atún con miel maple. No. ¿Bueno, bueno? Solamente un coche y come así. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Qué onda, mis Luis? ¿Qué opinas, carnal? ¿Qué onda?